¿Qué es el trauma cronencefálico? Os voy a presentar a los tres ponentes que tenemos para dar tres temas que creo que son de gran interés. El manejo del trauma cronencefálico, el manejo del trauma reaquimedular y el manejo del trauma torácico. Son tres estrellas del trauma grave que creo que con las aportaciones de los ponentes que tenemos van a ser muy interesantes. En primer lugar, tenemos al doctor José María Domínguez, que es especialista en medicina intensiva, jefe clínico del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Además, es doctor en bioética. Me alegra de que esté aquí porque ha sido padre mío en la bioética, profesor mío. Y está también desde hace muy poquito como nuevo miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Él nos va a presentar el manejo integral del trauma cronencefálico con las connotaciones especiales de los pacientes anticoagulados. En segundo lugar, tenemos al doctor Juan Antonio Sinistierra, médico de emergencias sanitarias de Valencia, médico EMS, director médico de Havoc Aviación y profesor asociado de la Universidad CEU Castellón. Y, por último, tenemos a José Manuel Flores, que es el director asistencial de urgencias 061 de Galicia. Bienvenidos a todos y esperamos que sea de mucho interés la exponencia. En primer lugar, le damos paso a la palabra a José María Domínguez. Bueno, en primer lugar, lógicamente, dar absolutamente las gracias por la invitación para estar aquí. Es decir, me siento absolutamente honrado y confortable de estar aquí, aparte de bastantes caras conocidas. Y cuando me dijeron que hablara del manejo integral del trauma cronencefálico en 15 minutos, digo, no, vamos, como que no puede ser. Es decir, habrá que tocar algunas parcelas, no puede ser. Digo, bueno, pero bueno, como nadie va a saber lo que voy a preparar, yo decido lo que preparo. Así que yo he decidido unas cosas y, bueno, básicamente, uno de los aspectos que yo creo que muchos de los profesionales tenemos cuando tratamos a un paciente en general y a un trauma en particular, es para qué hacemos las cosas, ¿no? O sea, muchas veces sabemos el por qué. ¿Por qué? Porque lo dice el protocolo, ¿no? Que, bueno, lo sé, intubar a un paciente con un glasbo menor de 9, ¿no? Bueno, lo dice el protocolo y todos lo hacemos, ¿no? Pero es cierto, y sobre todo, además, los profesionales que están más en el área de prehospitalaria, que luego no ven el para qué, ¿no? No ven el para qué, bueno, y para qué, ¿no? O sea, no lo tengo claro, ¿no? Entonces, voy a intentar mencionar algunas cosas del para qué. Y otras cosas que también quiero mencionar es, porque en muchas jornadas, en muchos cursos, se dice, quiero que aprendáis, ¿no? Quiero que aprendamos. Pues también quiero algunas cosas que las desaprendamos hoy, ¿vale? Porque es que esto no… Es decir, el conocimiento real es aprender y desaprender. Bueno, entonces, voy a tocar unos temas que, bueno, que probablemente a algunos les resulten tontos, a otros resulten que ya lo saben, pero, bueno, a mí me parecen importantes, ¿por qué? Porque luego yo sí sé cómo quedan los pacientes con un traumatismo cronencefálico. Es decir, en nuestro hospital tenemos un buen sistema integrado. Es decir, hoy hablaba con uno de los residentes rotantes de neurociología, llegaba a tal, no, porque el traumatismo cronencefálico es del neurocirujano. No. No es de nadie. Es decir, donde más tiempo pasa en nuestro hospital es en rehabilitación. O sea, que… Y, de hecho, además, todos los TCEs van a rehabilitación. O sea, quiero decir… Con lo cual quiero decir… Pero, sin embargo, todos hemos tenido algo que ver. En prehospitalaria, en urgencias, el radiólogo, el intensivista, el neurocirujano… Bueno, algo que… Voy a tocar algunos aspectos, datos del traumatismo. Algo que yo sí… Siempre me preocupa, porque a veces no es un tema administrativo, son los datos del traumatismo. Es que en la mesa anterior se está hablando de los mecanismos lesionales, que son fundamentales, absolutamente fundamentales, absolutamente fundamentales. Y las cronas, es decir, eso de las cronas son indispensables. Yo sé que a veces es difícil, que lo sé, pero son indispensables. O sea, para una parada cardíaca, si nos interesa, si son tres o cinco minutos. Y para un traumatismo cronencefálico… Porque muchas veces el cerebro lo que está es parado. Porque hipertensión endocraniana tiene un paro cerebral, circulatorio cerebral. Lo importante es saber si fueron diez, quince, veinte minutos hasta que se inició la asistencia, se pudo intubar, se pudo ventilar. Eso no es baladí. Y lo digo que eso es importantísimo. Por tanto, un mensaje exacto, aunque no pueda ser exacto, dice, bueno, pues yo estimo, yo estimo esto. O sea, es que eso es fundamental. Es decir, para entender, porque muchos traumatismos cronencefálicos, la lesión primaria, la lesión, el hematoma que vamos a ver en la TAC, no es lo importante. Es el tiempo que ese cerebro ha estado con bajo flujo sanguíneo cerebral o sin flujo sanguíneo cerebral. Que es como si fuera una parada circulatoria cerebral. Que es como si fuera una parada cardíaca. Al cerebro le da igual que el flujo se pare porque se pare el corazón o porque se pare el cerebro. El flujo sanguíneo. Por tanto, importantísimo. Datos fundamentales. Esto es algo que dice, ah, sí, eso yo me lo sé porque lo di en el primer curso que di. El nivel de conciencia de la escala de Glasgow. Yo, vamos, afortunadamente, desgraciadamente, llevo mucho tiempo viendo pacientes con traumatismo cronencefálico. Bueno, la escala de Glasgow yo creo que es un avance brutal, brutal, aplicable. Casi todos pensamos que la entendemos. Y es cierto que es muy repetible, muy reproducible, ¿no? Bueno, y todos pensamos que la sabemos. Yo, por ejemplo, ¿no? Y la escala de Glasgow no mide el nivel de conciencia. Se llama escala de coma. Escala de coma. Es decir, lo que se describe para afrontar el coma. Y hay un aspecto que yo, que lo que son unos potenciales evocados de que nos habla de, no es de conciencia, es el nivel de procesamiento de la señal neurológica. O sea, cuando hacemos un Glasgow, el primer Glasgow, el segundo, el tercero es, ¿cuál es el máximo nivel donde se está procesando la señal neurológica? Nivel cortical, cortico-subcortical, subcortical, romboencefálico, etc. Bueno, hay cosas que sí sabemos. Cuando un paciente obedece órdenes, que es nivel cortical. Cuando un paciente localiza, que es nivel cortical. Muy importante, localizar es igual que obedece órdenes. Desde el punto de vista, ¿por qué? Procesa en la corteza cerebral. Las distintas maneras de localización. Bueno, estos son simples. Nivel cortical. ¿Y esto qué es? Retirada. Error frecuentísimo en todos. Pensamos, o sea, porque en inglés es withdrawn, ¿no? Que no tiene una traducción al español, lo hemos utilizado por retirada. Y retirada es que me quita la mano de… No, retirada es esto. Cuando vemos en la mayor parte de nuestras revisiones, esto es interpretado como flexión. ¿No? Lo que hacen los codos. Cuando los codos se alejan… Yo sé que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si es retirada, el nivel de procesamiento es cortico-subcortical. Es decir, bueno… Pero, por el contrario, si fuera flexión, esto… Esto, el nivel de procesamiento es subcortical. Pero es más, yo llevo muchos años viendo traumatismos cronencefálicos. No he visto ninguna flexión. Un paciente que en fase aguda haga esto… Yo no lo he visto nunca. Ahora, revisemos nosotros cuántas veces hemos puesto en la hoja flexión. Esto no pasa nunca. Por alguna razón… Vamos, estoy casi seguro, porque yo creo que soy de los que más tiempo llevo viendo enfermos. Yo no he visto ninguna flexión. Es cierto que vemos a algunos enfermos así. ¿Quiénes son? Los hemipléjicos, ¿verdad? Los hemipléjicos que llevan varios meses, claro. Pero fijaros… Es decir, lo digo por desaprender. Muchas veces vemos retirada. Porque cuando un paciente es así, esto es subcortical. Y eso ya tiene otro significado, pero no se da. Y lo que sí hemos visto mucho es la extensión, nivel de procesamiento romboencefálico. Bueno, es decir, algunas cosas que desaprender. La escala de Glasgow, cuestionemos lo que sabemos y analicemos realmente cómo se hace. Retirada y cómo. Bueno, respuesta popular, no vamos a entrar. ¿Qué más cosas se hacen? Es decir, porque yo, efectivamente, yo soy médico de emergencias. Es decir, lo que pasa es que trabajo en una UCI. O sea, nos dicen, no, es que tú no eres médico de emergencias. Sí, ¿cómo que no? Yo veo emergencias, muchas. Lo que pasa es que en otro ámbito, ¿no? Hay paredes ya, ¿no? Pero nada más que eso. La única diferencia es que soy médico de emergencias, ¿no? Cuando me mando el puesto y esto, pum, ya me lo he puesto aquí. ¿Cómo que no? Es decir, hacemos lo mismo todos del mismo proceso y lo mismo. O sea, eso, lo digo, no puede haber un salto. Por tanto, ya va un poco para los porqués, ¿no? Es decir, cosas sustanciales en el traumatismo conencefálico. La lectura de la tomografía hacia el computarizada. O sea, no se puede tratar bien un traumatismo conencefálico si no se lee bien la TAC. Y, claro, ahora somos chulitos. Es decir, porque fijaros la TAC de los años 70, las primeras tabas y los cuadraditos que tenía. Ahora sabemos lo que son píxeles, ¿no? Porque nos compramos las cámaras con... Fijaros lo mal que se veía y ahora vemos, bueno, hasta casi lo que piensa, ¿no? Es decir, el avance que se ha dado. Y eso nos da un conocimiento fisiopatológico brutal a la hora de decidir si evacuamos un hematoma, no evacuamos y tal. Es decir, quien quiera entrenarse en el proceso traumatismo conencefálico, y repito, no diferencio escenarios, el proceso es el mismo, tiene que tener una aproximación razonable a la lectura de la TAC. Nosotros, pues, en nuestra unidad de cuidados intensivos utilizamos, bueno, esta, que es una lectura mucho más, que pensamos, fisiopatológica, ¿no? Viendo signos de lesión asonal difusa, lesiones hipodensas, lesiones que aumentan el espacio. Es decir, bueno, o vemos la traumática comada tabán, que es lo que también se utiliza, ¿no? Y algo importante para que todos los que asistimos a emergencias, a traumatismo conencefálico, es fundamental. Daño primario, sobre eso no se puede hacer nada. Ya hemos visto en los vídeos previamente de la meditería, como chocaba el cerebro contra... No se puede hacer nada. Lo que sí se puede prevenir es el daño secundario, que es lo que hacen, por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Cuando dicen, salen, fulanito ha salido del partido y sale lesionado, ¿no? Dice, prevenir el daño secundario, agarra y se pone una bolsa de no sé qué, ¿no? Prevenir el daño secundario. Eso es lo que hacemos los que nos dedicamos a la emergencia, todos. Prevenir el daño secundario. Que básicamente consiste en... Lo mínimo es mantener el flujo sanguíneo cerebral. Mantener el flujo sanguíneo cerebral, con lo cual, presión arterial. O sea, cosas que ya dijo mi abuela hace mucho tiempo. Es decir, cuando una persona tiene la tensión arterial normal, se muere menos que si la tiene baja. Claro. Podría aquí poner evidencias brutales. No, no, no. Presión arterial, normal. Oxigenación, normal. Nada de hiper, así de entrada. Nada de hiper, de supra, nada. Porque prevenimos el daño secundario. Como digo, en cualquier caso es importante tener una sistemática. Una de las cosas que yo también insisto es que cuando hablamos de traumatismo conocefálico y vemos, por ejemplo, pues no lo sé, este hematoma epidural que vemos aquí, ¿no? Hay dos maneras de leerlo, ¿no? Es decir, ojú, qué barbaridad, ya mal neurocirujano, ¿no? Es decir, que es una manera que la escuchamos con cierta frecuencia. O espérate, es un hematoma epidural. Por tanto, el cerebro no está lesionado, pero produce hipertensión endocraniana. Efectivamente, es una emergencia. Es decir, hacer un análisis fisiopatológico. Evidentemente, hay que llamar en este caso al neurocirujano. Es decir, y por tanto, ver el pronóstico, pues, de uno, uno, de otro, de una lesión gasonal difusa, de una contusión mixta, de un subdural. Es decir, que tienen distintos pronósticos. Además, es importante para el primer día a la hora de nosotros establecer e informar a las familias, ¿no? Y, sobre todo, en la emergencia, en la emergencia lo que hay que ir es por delante. Si se puede, claro. Si ya el paciente está en shock, no hay nada más que hacer. Si ya el paciente ha hecho una dilatación pupilar, no hay nada más que hacer. Pero lo que tenemos que hacer es pensar que todo traumatismo cronencefálico va a ser una dilatación pupilar, va a tener una hipertensión endocraneana, va a entrar en shock. Porque así podemos ir por delante. En el contexto hospitalario, y lo digo, esto es un solo proceso y hace entender mucho mejor la fase prehospitalaria. ¿Qué es lo que hacemos? Neuromonitorizar. ¿Para qué? Para individualizar el tratamiento y para hacer los tiempos de tratamiento. Y para eso se neuromonitoriza. Lo digo porque a veces, y aquí hay médicos de toda España, curiosamente, en unos aspectos de equidad para el ciudadano, curioso que en general, y yo tengo esa percepción, lo que es la asistencia prehospitalaria al traumatismo cronencefálico, bueno, yo creo que funciona bastante bien en España. Y es bastante homogénea. Yo tengo esa percepción. No conozco bien, pero tengo esa percepción. Pero, sin embargo, cuando hablamos del aspecto intrahospitalario, hay enormes diferencias. Cuando preguntas quién monitoriza determinadas cosas del traumatismo cronencefálico, hay enormes diferencias. Hay inequidades. Y esas inequidades, ¿no?, que las tenemos que luchar los profesionales, ¿no? Es decir, hay actualmente paisanos, ciudadanos de nuestro país, que por vivir en determinada región tienen menos posibilidades de monitorización, que no me refiero a económicas, que los que viven en otra. Y eso lo cambiamos los profesionales. Y eso lo cambiamos los profesionales. Pero digo porque a mí eso es algo que me duele. Esto no es un juego de a ver quién monitoriza y quién publica más, que también puede ser para eso. Porque lo que sí está claro es que la neuromonitorización te permite individualizar el tratamiento y temporizar el tratamiento, ¿no? Esto sería un paciente nuestro con una monitorización estándar. Los que conocen nuestro hospital. Esta es una monitorización estándar de nuestra unidad de cuidados intensivos. Pues el paciente tiene puesto una presión intracraneana, tiene una temperatura y tiene una presión tisular cerebral de oxígeno. Tienen puesto un saturador regional cerebral. Bueno, Pablo lo sabe. O sea, esta es un orden estándar de un traumatismo cronencefálico. No todos los pacientes tienen la misma posibilidad. Yo insisto. Lo digo porque este es un foro científico, pero también de comprometidos con los pacientes, ¿no? Y para eso estamos las sociedades científicas, además. Bueno, ¿para qué neuromonitorizar? ¿Para publicar? No. ¿Para qué? Pues para vigilar, para predecir y para cuantificar, para medir. Eso tiene un porqué. Tiene un porqué. Y lo digo porque, claro, cuando estamos en el contexto UCI es muy fácil. Porque podemos poner un sensor que mida la presión intracraneana. Cuando se está en prehospitalaria, no. Pero la obligación de intentar ir por delante es siempre. Pero no lo digo porque a veces pasa que nosotros tenemos fluidísima relación con nuestro sistema de emergencia de 0,61 en Sevilla. Y bueno, pues ya, ante la duda, intuva. Ante la duda, intenta ir por delante. Nunca por detrás. O sea, ante la duda que ya habrá tiempo, en otro contexto más confortable detrás de eso, extubar al paciente o retirar o quitar a la sedación. Quiero decir, lo digo, intentar ir por delante nos corresponde a todos. Y como digo, ¿qué hacemos? Lo digo porque, ¿qué hacemos en un paciente con un traumatismo agrocefálico por debajo de nueve puntos? Aparte de intubarlo, no vamos a entrar en lo obvio. Es decir, hay que monitorizar la PIC. Es decir, eso mínimo, ¿no? Todavía hay unidades de cuidados intensivos en nuestro contexto que no se monitoriza la presión intracraneana. Casi siempre lo hacemos con un sensor de presión intracraneana e intraparentimatoso. Bueno, algo que fue de los años 60. Lundberg, fue el que describió esto, fue de los años 60. Y estamos en el 2018 y todavía se está cuestionando, ¿no? Hay múltiples guidelines que justifican la monitorización entre pacientes con un glasgo entre 3 y 8. Incluso si el paciente está intubado y lo hemos intubado ya con 9, 10 puntos, por eso es importante un glasgo lo más exacto posible. Yo sé que a veces es muy complicado, ¿no? Monitorizar. O sea, monitorizar el balance riesgo-beneficio es fundamental. No voy a pasar. Nos da muchísimas pistas, ¿no? Esto es una PIC, una onda de pulso normal. Vemos nada más que la morfología de la onda de pulso, ¿eh? Pues esta es una predominante y aquí esta es de un patológico, mala distancia. Nada más que la onda de pulso. Esta onda ni siquiera es el valor. Ya decimos esto está, el cerebro está lleno de agua, ¿no? Es decir, estos son ondas A, ondas que suben, ¿no? Es decir, con mucha frecuencia, cuando el paciente está hipotenso, el cerebro se queda sin flujo sanguíneo cerebral. Y lo que hace es vasodilatarse para intentar recibir más flujo. ¿Qué ocurre? Se vasodilata y sube la PIC aún más. Porque hay más volumen cerebral. Y entonces entra en un círculo vicioso. Por eso es importante que la única manera de aportar estas ondas A en el contexto de la emergencia, ya sea en las primeras 24 o 48 horas, es normalizando la presión arterial. Y controla la PIC. Algunas de las PIC, ¿no? Esta onda A la controlaría seguro. Seguro. Entonces, son otro tipo de ondas que son ondas B. No se suelen dar en las primeras 24 o 36 horas. Son otro mecanismo y nos da un poquito de más juego, ¿no? Es decir, esto ya sí se controla con hiperventilación. En cualquier caso, otro tema, la hiperventilación. Ante la duda, hiperventilar. No pasa nada por hiperventilar en corto espacio de tiempo. Lo que no se debe hiperventilar es sin monitorizar y durante varios días. Porque eso sí baja el flujo sanguíneo cerebral. Pero en el contexto de una emergencia hiperventilar, ¿eh? Bueno, vamos a pasar esto rápido, ¿no? Es decir, la relación entre la monitorización de la PIC y el pronóstico está fuera de toda duda, ¿eh? Con lo cual no voy a entrar más, ¿no? ¿Y qué otra cosa hacemos en el proceso traumatismo cranoencefálico en las primeras 24 horas? Pues, lo que hacemos… Antes colocábamos catéteres en la vena yugular vía ascendente para llegarlo hasta el bulbo de la vena yugular y tomar la sangre del bulbo. Con lo cual tomábamos la sangre que venía del cerebro. Con lo cual sabíamos cuánto oxígeno tenía la sangre y podíamos intuir cuánto se había quedado en el cerebro. O sea, lo que es la extracción de oxígeno. Ahora tenemos otros dispositivos que son mejores. Es decir, que con el mismo sensor de presión intracranial, con el tornillo que vemos aquí, podemos poner un sensor de presión intracranial y un sensor de oxigenación cerebral. Eso nos da una pista bastante buena. Es cierto que mide una región, nada más. Pero bueno, nos da una pista bastante buena. Sobre todo si está bajo, la oxigenación, la presión intracranial de oxígeno está bajo. Eso nos obliga a un tratamiento agresivo justificado. Múltiples estudios. O sea, el valor normal de presión intracranial de oxígeno es 20. Bueno, estos son estudios que demuestran que pacientes que han estado determinadas horas, como vemos, 3, 4 o 5 horas con una PETI 2 baja, pues la probabilidad de muerte es mucho más alta. Y además, por supuesto, otra cosa importante, monitorizar la presión intracranial de oxígeno. Hoy en día permite, a su vez, con unos algoritmos y una fórmula, filiar qué tipo de déficit de oxígeno tiene el cerebro. Si es una hipoxia isquémica, que es la que se da asociada a la hipertensión intracranial, por baja extractividad, por shant o histotóxica, esta no tiene nada que ver. Luego se hablará del tema de quemados, ¿no? Pacientes quemados muchas veces tienen una hipoxia histotóxica. Es decir, porque son incapaces de utilizar, por bloqueo de la cadena, son incapaces de utilizar. Es decir, digo porque a veces cuando hacemos un lactato, bueno, pues sabemos. Es decir, pero hoy estamos hablando del traumatismo agonencefálico. Nos permite saber si esa hipoxia es porque la PIC es alta y la PPC es baja, o nos permite saber si es porque nos hemos pasado de hiperventilación, o porque el paciente está anémico. A veces nos ayuda hasta decir, oye, vamos a transfundir porque tiene una hipoxia anémica. Se puede clasificar, ¿eh? Lo digo que se pueden clasificar. Bueno, hay una fórmula, repito, no vamos a entrar y ya está, ¿no? Algo que sí hacemos también en nuestra unidad de cuidados intensivos diariamente o repetidamente, Doppler transcraniano. El Doppler transcraniano te estima, no mide, te estima el flujo sanguíneo cerebral. Esto sería, bueno, es un patrón, se parece el flujo, mide velocidades, no mide presiones, pero se parece mucho a la presión arterial, ¿no? Esto vemos que es una onda que pulsa mucho, ¿eh? Que pulsa mucho. O sea, lo normal sería que estuviera por aquí y ya por aquí volviera a subir. La siguiente, no, pulsa mucho. Alta pulsatilidad. Se asocia a hipertensión endocraneana. A veces nos pasa que nos ingresa un paciente con un traumatismo conocefálico, el neurocirujano está, en otra cosa, bueno, tendrá hipertensión. Le hacemos un Doppler, el Doppler no nos mide la PIC, pero si vemos este patrón y si este paciente tiene hipertensión endocraneana, hay que tratarlo ya y vamos a abordarlo ya. O pacientes con vasoespasmo. Bueno, esto no lo vamos a comentar, ¿no? Bueno, y algo que sí hemos utilizado en algunas ocasiones, que es este sensor, que utilizamos cada vez menos desde que utilizamos la presión tisoral cerebral de oxígeno, que es la oxigenación regional, ¿no? Con somaneti, con imbos, que de algún modo equivaldría a una saturación capilar con una mezcla de capilar arterial y venosa. Bueno, tuvimos durante un tiempo, tenemos el aparato de microdiálisis para monitorizar. Ahora ya no monitorizamos, hace años que no monitorizamos, aunque algunas unidades lo utilizan. ¿Por qué? Porque nos da datos tardíos de isquemia cerebral. O sea, nos los da varias horas después. Pues sirve mucho para investigación, pero es muy laborioso. Y ya digo, no, no tiene una aplicabilidad clínica, ¿no? Y entonces ya de aquí, de algún modo, ya digo, entre lo que, las ideas que, para que todos tengamos que decir, ¿por qué es muy importante mantener la oxigenación en una fase prehospitalaria, en una fase de emergencia? Ya hemos visto, es que el cerebro se resiente. ¿Por qué es muy importante mantener la presión arterial? Porque el cerebro se resiente, hace ondajá, hipoperfunde y hace, repito, paradas circulatorias cerebrales. Equivalen a la parada cardíaca. Lo digo porque a veces no se piensa, ¿no? A veces cuando ha pasado un enfermo, yo tenía unas lesiones cerebrales que no eran muy graves, ¿no? Algunas hematomas y tal. Pero ha ido de mal el enfermo. ¿Por qué? Porque ha estado simplemente 10 minutos con un paro circulatorio cerebral, que no era un paro cardíaco, pero era tan baja la presión arterial que no perfundía el cerebro, se paró. Es un síndrome compartimental agudo. Por tanto, importantes esos dos aspectos, oxigenación, perfusión. Y seguimos, todos estamos en el mismo contexto, buen glasho, buena lectura del ataque, ¿no? Algo que también es fundamental, entendernos bien los profesionales en los distintos contextos, que hablemos el mismo lenguaje, que hablemos el mismo lenguaje, que estemos trabajando lo mismo y entendamos, y lo digo esto de la multimonitorización, entiende, ¿no? Sirve para entender por qué hay que hacer determinadas cosas, para qué hay que hacer determinadas cosas en el contexto de la emergencia, ¿no? Y para aquellos que incluso en alguna ocasión nos cuestionan si la monitorización es necesaria, la multimonitorización, ¿no? Yo creo que, bueno, el fútbol le gustará pues a la mitad del auditorio, a la otra mitad no le gusta, pero alguien habrá visto algún partido de fútbol, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿está el balón dentro o no? No se sabe, ¿no? Es decir, no se sabe, ¿no? ¿Está dentro o no? No se sabe, ¿no? Es decir, pudiera parecer, pero es dudoso, ¿no? Es decir, yo quizás, ¿no? Parece que sí, ¿no? Ah, seguro, seguro que está dentro. O sea, ¿entra necesaria la monitorización? Claro. O sea, si lo hacemos para un partido de fútbol. Es decir, lo hacemos para… Gracias. Si lo hacemos para un partido de fútbol. Es decir, o sea, lo que pasa es que sí es cierto que hay que utilizarlo de modo inteligente, ¿eh? De modo inteligente. O sea, lo que no vale es que tú le des el bar… Sí, conmigo tú y yo, doctor Domínguez. Ok. Que tú le des el bar, ¿cómo se llama ahora, no? V-A-R, para que no sea esto… A alguien que no sabe interpretarlo, a alguien que no sabe lo que va a utilizar la cámara inadecuada. Si es para gol, tienes que poner la línea de gol. Si lo que quieres buscar es hipoxia, vamos a hacerlo en hipoxia. Si lo que quieres es decir… Y en esto, además, como digo, entendiendo todo para que… Ah, pues, gol clarísimo, ¿no? Ahora sí que se ve, ¿no? Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Y con las otras técnicas, con el Glasgow, con el esto, pues no sabíamos, ¿no? Cómo estaba el flujo sanguíneo-cerebral. Bueno. Pero todavía hay algunos que lo dicen que no, ¿no? Que todavía… Ahora mismo en España todavía son los árbitros los que dicen que no. Que ellos son unos artistas, ¿verdad? Y que como son unos artistas inspirados, que no hay que monitorizar, que no hay que utilizar un lenguaje moderno, ¿no? Porque ya en Francia se utiliza el VAR y… Bueno, y ahí resulta que aquí todavía se cuestiona el VAR y también se cuestiona en la monitorización del enfermo crítico, se cuestiona esto. Es decir, creo que no es cuestionable. Y se llama mi antiguo. Pues, antiguo, tío. Antiguo. Eres un antiguo. Es decir, eres un antiguo. En cuanto al tratamiento, esta diapo es real. Como podéis ver, es casi con letra gótica de cuando alguien que yo conozco fue residente. Y esto era lo que cuando yo llegué al hospital de Virgen del Rocío, de traumatología, me dijeron, ¿cómo se trata el traumatismo cranioencefálico? Se trataba así. Algunos seguro que… Dexametasona, 0,5 miligramos ahora, de entrada, el segundo día, etc. Fenobarbital, un milígramo, papá, papá, manitol, 0,25 milígramos, y tío pentales. Pero cualquier traumatismo grave se trataba así. Ahora, claro, los más jóvenes se ríen, algunos se escandalizan, ¿no? Es decir, pero fijaros en el tratamiento, tenemos lo mismo. Bueno, que ahora tenemos midazolán, en vez de esto, y poquito más, y propofol, manitol, tío pental. ¿Qué es lo que ha variado? El conocimiento. Ha variado lo que sabemos. Ha variado que sabemos para qué hacemos las cosas. ¿Cuándo hacer las cosas? No a poner manitol de entrada, manitol cuando la PIC suba. Ahora, hemos aprendido a no poner dexametasona en el recámbito. Con lo cual, quiere decir que todo esto, y ahora simplemente lo pongo a decir, esto es un esquema que no quiero siquiera… Es decir, porque el tratamiento, a su vez, va dirigido para la prevención de la hipoxia, para las bases del daño encefálico, para tratar la hipertensión endocraneal. No somos solo tratadores de hipertensión endocraneal, etc. Voy a pasarlo rápido, porque esto sí lo sabéis. Mantener una presión arterial por encima de un objetivo, PPC, y distintas estrategias. Con esto, no somos solo tratamiento de soporte, tampoco somos solo tratamiento de hipertensión endocraneal, sino que tenemos una gran variedad, un gran espectro de áreas en los que tratar. Neuroprotección farmacológica, algo que el futuro es presente ya, para prevenir daño cerebral, etc. Con lo cual, no solo tratamos la PIC, es decir, no somos picólogos, algunos dicen, no, es que se trata la PIC, la PIC es una de las cosas más, pero se tratan muchísimas cosas más. Y, por último, y como corolario, yo siempre lo digo porque esto influye. Y esto no es una anécdota, vamos, es una anécdota, pero es real. Una vez íbamos tres médicos, éramos tres intensivistas, íbamos volando en un avión. Había uno que iba en clase first class, otro iba en business class y otro iba en economy class. Uno se dedicaba a tratar infecciones, otro se dedicaba a tratar traumas, y otro se dedicaba a respiratorio. Yo no sé quién iría en primera o en business, pero, ¿quién pensáis que iba en clase turista? El del trauma, el del trauma. Eso probablemente tiene todavía una cierta connotación, ¿no? Somos, somos, bueno, entre comillas, lo digo porque lo dicen los pobres, porque es cierto que hay poca inversión económica todavía en el trauma, pero a ver quién tiene los resultados que nosotros tenemos. A ver quién tiene los resultados que nosotros tenemos. Es decir, ¿y por qué los tenemos si no tenemos nuevos fármacos? Porque hemos aprendido mucho, hemos aprendido a trabajar en cadena, en proceso, y sobre todo eso, un para qué, ¿no? Un para qué. Efectivamente, los cirujanos ganan mucho, por cierto, esto es un traumatismo cronencefálico, que quedó muy bien, que quedó muy bien, a pesar de la carnetonía, es decir, no, fijaros este chaval, bueno, lo digo, pero él me dio permiso para poner la foto, porque es del Betis, claro, y entonces dice el tío, como yo. Y, bueno, a pesar de que me falta tal, fijaros, o sea, los buenos resultados que tenemos, ¿no? No se puede decir, no es que tiene un sudural masivo, le quitaron, no, no, o sea, los pacientes quedan muy bien, ¿eh? Muy bien. Nada más, este es Carmona, el pueblo donde yo nací, que siempre lo pongo porque, no sé, porque me da la gana, ¿vale? Venga, gracias. Bueno, a continuación, el doctor Sinisterra nos va a hablar del abordaje del paciente con trauma requirido. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer al comité confiar en mí este tema, pues, por suerte, nadie tenemos, la verdad absoluta sobre nada y el objetivo realmente que he planteado ha sido traeros, pues, una ponencia en la que rompamos mitos y en la que, de alguna forma, podamos dirigirnos hacia lo que realmente es nuestro paciente, porque el paciente poli-traumatizado no es ni un paciente con TCE, ni es un paciente con trauma medular, ni es un paciente con lesiones focales o aisladas, es un todo, un todo en el que realmente tenemos que tratarlo. Por eso, la ponencia que os traigo es realmente las repercusiones del traumatismo reacimedular sobre nuestro paciente poli-traumatizado, que, repito, siempre es un todo. Hablamos de incidencia y creo que tengo que romper una lanza por el doctor Ayuso, que ha dicho esta mañana, en España tenemos nuestro problema comunitario, que está muy bien diseñado, pero cada comunidad tiene su estudio y no nos ponemos de acuerdo en juntarlos. Entonces, yo no os puedo decir cuál es la incidencia real en España, sí que os puedo decir que la media de la incidencia de todas las comunidades es de 20 casos por millón y que el que más tiene es Galicia, con 32 casos por millón de habitantes. Comparándolo con Estados Unidos, que tiene 54 casos por millón de habitantes, vamos bien, pero realmente, ¿dónde estamos? Pues no se podría determinar, porque nos falta todavía ese tema de registro a nivel nacional común. Y el nivel de lesión no hemos cambiado nada, sigue siendo a día de hoy que el 50% de las lesiones del traumatismo raquimedular es a nivel cervical, con repercusión que ello conlleva que vamos a ver en las siguientes diapositivas. En las causas, quiero que veamos que realmente seguimos igual, el politraumatizado es por accidente, sobre todo, o sea, la lesión del raquimedular es por el politrauma, sobre todo, por accidente de tráfico y no hay otras causas que es a nivel médico que afectan solamente a un 25% de casos. Seguimos en la misma línea. ¿Y cobertura en España? Cobertura en España seguimos, o está a día de hoy, con 11 unidades repartidas, como veis, de una forma, bueno, pues, posiblemente por capacidad de cada área comunitaria, más que por necesidad, y con dos centros, el que ya conocemos de Tóledo y el de Badalona. Lo primero que tenemos que tener es una sospecha de la lesión medular. La sospecha de la lesión medular, como asistenciales del paciente politraumatizado, tenemos que basarnos de entrada por la inercia de ese mecanismo y, además, si se puede, por la clínica que presenta al paciente objetiva y, luego, la subjetiva, que es la que nos puede transmitir también el propio paciente. Una sospechada tenemos que actuar. Y, según la bibliografía y las guías actuales, lo que se ha podido, lo poquito que he publicado al respecto a día de hoy, porque, al menos, tampoco hay unas guías claras, concisas y directas sobre el trauma en la raquimedular, vamos a ver estos objetivos prioritarios. Si me permitís, vamos a ir uno a uno sobre los mismos. Los primeros que hay que ver es la actuación sobre la hipoxia y la hipotensión. Al igual que el traumatismo cráneo-cefálico, como bien os ha expuesto el ponente anterior, la hipoxia y la hipotensión hacen el mismo efecto adverso sobre el trauma en la raquimedular que sobre el cerebro. Por tanto, es una prioridad absoluta tratar la hipoxia y la hipotensión. Evidentemente, estamos hablando de una situación en la que el trauma raquimedular también requiere una atención. Siguiendo el principio de vida-función estética, posiblemente, ante múltiples víctimas, tengamos que ir hacia la vida y la función la tenemos que posponer. Ante un solo paciente con recursos suficientes, tenemos que atender de una forma lógica y ordenada a ambas, dando prioridad a lo que es la vida, la hipoxia y la hipotensión. Sobre las causas de la hipoxia, causas o el motivo de por qué se queda la hipoxia por lesión raquimedular en lesiones altas. El 50% según la casuística de las lesiones son altas. Las que afectan a nivel C2-C4 afectan a explotaciones más tempranas en la primaria, en la A y en la B, porque afectan a la ventilación de este paciente. Por tanto, tenemos que actuar de una forma prioritaria. Además, cuando la lesión no es tan alta, pero sigue siendo alta entre C5-C7 o con una autórica superior al término T6, estos pacientes, según la biografía, el 50% de los mismos requerirán intubación y aislamiento de la vía aérea porque habrá agotamiento durante su estancia a nivel hospitalario. Por tanto, las lesiones altas son realmente una medida a batir. Para el manejo de la vía aérea, las guías hablan de que la mejor forma de realizar el manejo de esta vía aérea es con la inmunización bimanual con ligera tracción y, además, para el manejo y para lo que es el aislamiento se aconseja la secuencia de inducción rápida para reducir tos y movimientos espontáneos, algo que hasta ahora no ha cambiado. Y esta tracción, que siempre tiene que ser una tracción muy ligera para evitar la distracción, lesión por distracción, tiene que ser continua. De entrada, mientras estemos manipulando esta vía aérea. ¿Y qué recursos, dispositivos, son los ideales para esta situación concreta? Pues, según la bibliografía y con nivel de evidencia, el dispositivo del AITRAC es el que menos fallos produce a la hora de la intubación en estos pacientes. El resto de dispositivos son dispositivos, por tanto, la técnica del operador también está involucrada, lógicamente, pero por estadística y por estudios, el resto de dispositivos no hay evidencia de que sean mejores que el AITRAC a la hora de la manipulación de la vía aérea de estos pacientes. Factores sugestivos que requieren intubación de estos pacientes con lesión reacimedular, pues, nivel alto de lesión, lo hemos comentado, lesión completa, que ahora veremos la diferenciación entre incompleta y completa y su importancia a la hora del manejo de estos pacientes, la presencia de lesiones asociadas en tórax, eso nos va a implicar que posiblemente estos pacientes requieran una manipulación de la vía aérea, por tanto, tenemos que preverla o según en qué fase de la asistencia primaria o secundaria tengamos que aplicarla y signos sugestivos que eso ya es a nivel hospitalario en radiografías de bajos volúmenes pulmonares. Pasando al siguiente objetivo, la hipotensión, tras el toma de la inconsciencia secundaria siempre a una hemorragia. Permitidme que recuerde aquí a un mentor, el doctor Aragón, que es ya fallecido, es un médico cirujano de la Plaza de Tóra de Valencia y ya en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, por suerte, no somos tan mayorcitos, ya me comentaba que cuando, que me decía, cuando sepamos o cuando podamos batir a la hipotensión en el shock hemorrágico, llegaremos a curar a los pacientes poli-traumatizados. Y ya me lo decía cuando él atendía muchísimos toreros y yo me dedicaba entonces a la asistencia de festejos de toriones populares en los que realmente me advertía de este problema. Me gustaría que viese ahora los adelantos que tenemos, como bien decía el ponente anterior, en arreglo a la asistencia del paciente por su equipo polémico hemorrágico. Bien, pues lo primero que tenemos que pensar ante un paciente hipotenso poli-traumatizado es que es hemorrágico. Una vez cortada la fuente de la hemorragia y el paciente estabilizado, podemos pensar otras situaciones que puedan repercutir sobre esa hipotensión que ya lo veremos. Las guías siguen diciendo que la resucitación adecuada en estos pacientes como en todo poli-traumatizado sigue siendo fluidos, además de todo lo que han comentado sobre la hipotensión y que el objetivo de tratamiento es una presión arterial media de 85 milímetros de mercurio. Son así de exactos. Eso lo están marcando. Tal vez la presión arterial media es un valor que le da muy poquita importancia. Siempre hablamos de hipotensión permisiva, en el ictus que sí la tensión sistólica o diastólica, pero la media la hablamos poquito y los monitores todos nos la dan y poca gente le está dando caso. En el poli-traumatizado y completamente en el traumatismo reacumatular, la presión arterial media es realmente el parámetro con el que tenemos que jugar sobre nuestras terapías inmediatas sobre la hipotensión. Si la respuesta del paciente a la frioterapia no es correcta, entonces añadimos el talento farmacológico, vasopresores, como era Nora, o bien pensamos en son neurogénico que vamos a abordar en el siguiente objetivo. Y aquí son muy, 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 muy claros y concisos. Hablan de que los sanitarios que atienden a pacientes poli-traumatizados con posible lesión medular tenemos que tener la formación adecuada, clara y concisa para diferenciar un shock neurogénico y un shock espinal. Lo comento porque esta mañana había un poco de debate de que la formación que damos en el ATLS y TLS en el ESBAT, etcétera, bueno, pues sobre este tema hay que ser mucho más incisivos para, y hablamos del 2018, un artículo del 2018 habla claramente de que tenemos que tener una formación clara y específica para diferenciar estos tipos de shock, evidentemente, habiendo descartado previamente el shock hemorrágico. No son iguales, son diferentes y en qué se diferencian. Primero, el shock neurogénico es una lesión real sobre las vías parasimpáticas de la columna vertebral, de la médula espinal, disculpad. Sin embargo, el shock espinal es un fenómeno neurológico en el que se crea fracidez y pérdida de reflejos. El shock neurogénico habla de bradicardia y pérdida del tono vasomotor. El shock neurogénico requiere un tratamiento inmediato y dirigido como fluidos atropina y vasopresores. Por lo tanto, la diferencia entre ambos es clara. Ahora, con un paciente delante tenemos que tener claro cómo aplicarla y es ahí donde tenemos que tener la formación adecuada. El shock neurogénico es frecuente con lesiones medulares agudas por encima de T6, torácicas por encima de la T6. Si os recordáis, también afectaban a la vía respiratoria. Si no hay de forma inmediata, si a posteriori en la evolución de nuestro paciente. Por lo tanto, seguimos viendo que las lesiones altas son lesiones que son muy problemáticas para nuestro paciente. Tenemos que tener esa visión de futuro. Se tienen que detectar frente a otras causas de inestabilidad que hemos hablado, pues, hemorragias, neumotoras, como un todo. Nuestro paciente siempre es un todo. En la fisopatología, para que lo veamos claro, ante la evasión parasimpática por lesión completa o incompleta, en las lesiones que son por encima de T6, vamos por aquí, aquí abajo, se crea una basa de dilatación arterial y venosa, ya no por pérdida de volumen, sino por dilatación del continente, lo cual nos va a crear una disminución de la tensión arterial y esta hipotensión nos va a llevar hacia el shock. Pero si además, añadimos que esta lesión es más alta de la T6, sino en T1 y T4, se crea una falta de control de la actividad vagal sobre el corazón. Esto que repercute disminución de la contractividad y una respuesta pobre a los mecanismos fisiológicos de la hipotensión. No hay aumento de la frecuencia cardíaca y en lesiones más importantes, además, hay una bradicardia marcada, lo cual no se compensa esa hipotensión. Por lo tanto, estallemos ante un shock refractario a la fluidoterapia. Cuando un paciente con una hemorragia controlada, el fluido no lo remonta, aunque sea puntualmente, hemos de pensar que hay algo más ahí. Si además no hemos sospechado ante una lesión medular, lo menos que tenemos que pensar es que este paciente lo tenemos en shock neurogénico. Tenemos que atender a estas posibles situaciones. Riesgos de no verlo o la sobrecarga de volumen. Limitan actualmente las guías de shock hemorragico el volumen inicial a tres litros de fluidos, sin contar los posibles derivados hemáticos. Si con esto no conseguimos remontar, la sobrecarga de volumen está muy inmediata y podemos estar con un paciente en un posible demagudo del pulmón. Sin embargo, sí que es verdad que la respuesta de estos pacientes con shock neurogénico a las medicaciones vasomotoras es muy anérgica, son muy agradecidos. Por lo tanto, ante falta de respuesta a fluidos, pensamos en que hemos de aplicar la terapia vasomotora. Concretamente, están las guías, se han decantado por la noradrenalina. También comentan o reseñan que en la manipulación de la vía aérea, y estamos hablando de fases tempranas, no solo la hipoxia ante la demora de la misma, sino además la manipulación laríngea, incluso la hipotensión, la hipotermia, exacena esa bradicardia. Por lo cual, una medicación que tenemos que tener muy a mano es la atropina para facilitar el aumento de esta frecuencia cardíaca en los pacientes con lesión medular. Pasando al shock espinal, se caracteriza por cuando o la clínica es una pérdida completa de los reflejos por debajo de la lesión. ¿Qué pasa con el shock espinal? Que el shock espinal no es inmediato, sino lleva una demora en el tiempo, tampoco habla de tiempos, pero hay una demora en el tiempo sobre la lesión y además es autolimitado entre 24 y 48 horas. ¿Cuál es el problema? Que mientras no se recupere del shock espinal no se puede saber el alcance de la lesión y las secuelas que va a tener este paciente. Por eso, la importancia de hacer una liberación, una difensión importantísima del shock neurogénico del espinal. El shock espinal se puede ver claro con los reflejos tanto pulvocavernosos como el crema estérico y si estos reflejos están ausentes es cuando el paciente podemos determinar después de haber descartado el resto de que este paciente lo tenemos en shock espinal. Un detalle que hablan en estas guías es que en los pacientes con shock espinal no intubados se benefician mucho de la posición antitren. Llevarlo en antitren porque la flacidez dificulta o disminuye la ventilación. Por lo tanto, el antitren facilita la ventilación de estos pacientes de forma espontánea. La cosa es que los llevan intubados que esto ya no está indicado. La inmovilización. Aquí tal vez vamos a romper algunos mitos y la inmovilización y el transporte en cuestión de inmovilización sigue siendo el tratamiento de pínceps por evidencia de la lesión reacimedular. Ahora, mientras tenemos al paciente inestable la inmovilización nos puede dar tiempo a esterilizarlo y hacer una valoración de estas lesiones reacimedulares. Sí que es verdad que una vez con el paciente estable debemos valorar si la inmovilización concretamente la cervical está indicada para todos los pacientes que es lo que tenemos que ver. Realmente tenemos que hacer una evaluación individualizada y habla claramente que en los pacientes con trauma abierto trauma reacimedular abierto o penetrante no hay que poner ningún tipo de inmovilización. No simbolizan localmente. Otra cosa es el paciente. No está indicada la inmovilización porque puede dar mayores repercusiones sobre este paciente. Y en los pacientes con traumatismo cerrado es decir, los que vemos el 99% de nuestra asistencial esta inmovilización debemos valorarla porque la inmovilización con collarín cervical rígido que es como realmente debemos atender a estos pacientes puede crear unos efectos adversos en pacientes que no lo requieren. Y ya frente a eso pues las experiencias hemos tenido todos nosotros que paciente con un collar rígido lo tenemos en la cama ya bailando porque le molesta porque por favor lo tienes que aguantar es por tu bien aguántalo hasta que vamos al hospital está el paciente movilizándose quitándoselo cuando realmente ese paciente no lo necesita en ese momento. ¿Y por qué no lo necesita? Pues realmente hay unas tablas que no lo pueden marcar. Tanto el estudio en lo tecnicano como el Nexus que habla de que hay unos criterios de bajo riesgo de lesión de comuna cervical no solo la ausencia de dolor la ausencia de déficit sino también tenemos que tener claro que el paciente tiene un glasgo de 15 que el paciente está con ausencia de elementos de intoxicación hemos hablado esta mañana de los enfermos que reiteran porque son abusadores de alcohol etcétera y ausencia de lesión dolorosa que cause distracción pues que una fractura de fémur en el caso de distracción de su realmente su lesión y además esto es muy muy subjetivo sobre el paciente pero además los canadienses hablan de unos criterios sobre unas preguntas y de una situación del paciente si las primeras preguntas es que sí alguna que sí se pone inmunización si es que no pasamos a las segundas si de esas segundas hay una que no esto habría que estar más detenidamente viéndolo lo terminamos aquí casi media hora para verlo pero para que veáis que según las preguntas podemos determinar si hay o no inmunización ¿es importante? pues sí porque también habla de las guías de que el collarín cervical solo hay que retirarlo una vez puesto si el TAC lo dice ya no es la radiografía si el TAC si llegamos a todos los pacientes con collarín pues a todos hay que hacerse un TAC por lo tanto no a todos los pacientes requieren ese collarín que eso es una de las causas también una de las dos temas importantes sobre el transporte son muy claros y concisos todas las asociaciones hablan claro que el tablero espinal no se tiene que utilizar para transportar al paciente por el traumatizado y no se usa se ha de quitar pero igual que el tablero el corsé de esticación de Kendrick igual que el corsé la camilla cuchara y hay que aprender a quitarlos se puede quitar con seguridad pero tenemos que entrenarnos es parte de la formación que necesitamos y además es claro que el paciente poli-traumatizado con collarín cervical y colchón de vacío es más confortable y casi más seguro que el resto de elementos de inmunización y transporte los helicópteros el transporte siempre sobre colchón de vacío siempre sea o no poli-traumatizado y ya para acabar otras partes de tratamiento hablamos de la lesión completa e incompleta ¿por qué es importante? porque según ello vamos a tener o van a tener un tratamiento diferente sobre todo en el ámbito de la cirugía ¿cómo diferenciamos con una lesión completa o incompleta? pues si tienen o no tienen sensibilidad o motora de las raíces sacras y para eso tenemos que evaluar ¿qué? zona pineal y zona de la esfíntera anal algo que todos sabemos y que poquitos hacen y me incluyo porque muchas veces lo hemos obviado por razones que no voy a entrar en ello además también es valorable el movimiento del primer dedo del pie una incompleta hay muchos síndromedulares os he puesto estos que son los más los más frecuentes hablan de menor a mayor de la síndrome de la médula central con la afectación motora por hiperextensión del medular anterior con motora más termoalgésica recordar que la termoalgésica cruza es contralateral por hiperflexión y el brown sequard que es por motora termoalgésica y proprioceptiva que es por lesiones por rotación y traumas penetrantes que son también ya más raras las nervias son las por las lesiones de motor anterior y ya acabando el tema corticoides bueno pues hace hace diez días bueno pues estando en el hospital donde yo trabajo habitualmente ahí en Valencia unos compañeros trajeron una posible lesión medular con carga de corticoides carga de corticoides como toca como toca como estaba descrito y hablo en pasado sin tener claro que a día de hoy los corticoides ya no se ponen si la pregunta es se ponen o no se ponen ya no se ponen y por qué no se ponen porque hay evidencia clase 1 y clase 2 de que son más perjudiciales que beneficiosos por lo tanto no se ponen sino que si hay una clase tipo 1 de que producen sepsis y además muchas otras complicaciones como úlceras gastrointestinales efectos tromboembólicos mayor mortalidad y además complicaciones de las heridas que es un politrauma que tiene que tiene muchísimas heridas y pero hay que tirar la basura no tiene su indicación y cuál es su indicación no es nuestra la indicación la va a tener el cirujano cuando el cirujano estime que la aminectomía no es posible pues usará otros tratamientos que estime oportuno que ya no están fuera de nuestro tratamiento inicial sobre todo en lesiones altas y hablando de cirugía las lesiones medulas completas no se ha demostrado de que no tienen una pues un tratamiento adecuado quirúrgico igual que las que se han dado que las penetrantes y las incompletas sí que tienen un tratamiento quirúrgico con una recuperación importante y beneficioso también hablan de la hipotermia hipotermia localizada hipotermia del paciente por el traumatizado hipotermia localizada aunque no hay estudios que todavía falta por por demostrar realmente esta terapia y recordamos que es un todo ya con esto quiero dar la idea de que es un todo y como todo tenemos que tener todos los medios necesarios y disponibles para valorarlos de hecho para documentar la presencia del traumatismo escanoencefálico como bien se ha comentado estamos usando la escala de coma de Glasgow y para lesiones acompañantes tolacodominales hay que aplicar el EFAST ya no se pone que sea interesante ya se pone que hay que aplicarlo evidentemente cuando hay que aplicarlo cuando no demore otras terapias más definitivas y en los impactos de muy alta energía tenemos que descartar lesiones aórticas pues como resumen recordemos que como tratamiento vasopresor danoladrenalina que la hipotermia y la hipotermia agrava la evolución y pronóstico de los pacientes que por el trauma la hipotermia hay que tener que pensar primero en la hemorragia que un TAC normal es suficiente para poder retirar el collarín incluso en pacientes inconscientes por tanto todo paciente que vaya con collarín ya se gana un TAC según las nuevas guías y que una inmunización espinal adecuada es fundamental para la prevención inicial de lesiones adicionales pero que lo prioritario es la la B y la C y un detalle sobre el trauma pediátrico en un estudio muy interesante hablaba que el trauma pediátrico las lesiones cuanto más pequeño sea el paciente más altas son pacientes hasta 5 años lesiones C1 C4 y pacientes hasta 15 años C4 C8 T1 lo cual nos puede indicar de que el paciente pediátrico cuanto más pequeño mayor repercusión sobre la la ventilación tenemos que actuar muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctor sinistierra vaya de repasito no ha pegado del trauma requimedular bueno pues a continuación y para acabar con la mesa la última ponencia nos la da el doctor José Manuel Flores y versará sobre el manejo inicial del trauma torácico cuando quiera buenas tardes primero gracias a todos por estar aquí la verdad es que parece que se me se acierta con esto de la constitución del grupo de emergencias parece que el éxito es total yo creo que ni ellos mismos cuando iniciaron el proyecto esto nosotros mismos porque yo soy de SEMES Galicia también concretamente secretario de formación pensamos que iba a tener este éxito y hablando con Fernando Ayuso que fue un poco el que me llamó y me lió para que viniera a estar hoy con vosotros esta tarde él mismo decía es que estamos desbordados bueno primero eso como es de rigor agradeceros profundamente la organización agradeceros profundamente el habernos invitado a los gallegos a estar aquí con vosotros y bueno de otra manera también digo que bueno agradeceros por deciros algo porque luego claro como todos nos quejamos de la ponencia dadme 20 minutos para hablar de trauma torácico ahí es nada es decir se quejaban mis compañeros de trauma craneal 20 minutos es poco claro que es poco de raquimedular también es poco pero como en el toras no tenemos nada que se pueda lesionar o casi nada pues voy a hablar rápidamente de cómo vamos a manejar los que trabajamos en emergencias extra hospitalarias el trauma torácico bueno yo soy médico asistencial me habían presentado como director asistencial llevo casi 20 años de médico asistencial en el 061 de Galicia desde hace pocos meses me han liado con eso de la gestión y estamos empezando todavía con la dirección asistencial pero bueno llevo 20 años casi haciendo emergencias en la calle me ha gustado mucho la ponencia del doctor Domínguez que ellos son médicos de emergencias como nosotros cada vez yo creo que tenemos más claro que todo el personal seáis técnicos seáis enfermeros seamos médicos hacemos un continuo con el paciente y es nuestro motivo de vida es profesional el atender a ese paciente lo mejor posible lo que yo os voy a hablar hoy aquí corriendo y así a prisa y poquitas cosas del trauma torácico es aplicable sobre todo a todos los que trabajamos en la calle más y es importante que todos nos acordemos de esto porque el trauma torácico es importantísimo está bien es mi ponencia tengo que decirlo el trauma torácico es importantísimo pues claro que sí la gente se muere mucho de trauma torácico bueno esta diapositiva que podían ser quizá las conclusiones de mi ponencia la he puesto aquí porque para daros un poco pues la idea de lo importante que es el trauma torácico es decir el número de pacientes traumatizados que tienen incluido un traumatismo torácico es importantísimo se mueren muchos como os decía son necesarias en la calle realizar algunas algunas maniobras salvadoras si es verdad que el paciente politraumatizado a los que trabajamos en emergencias es uno de los pacientes favoritos por lo menos para mí es decir sí que hay muchas patologías tiempo dependientes en Galicia tenemos programas de atención al infarto agudo del miocardio el progalean que todos conocéis de atención al ictus de atención al código sepsis y todavía nos falta quizá un programa de atención al paciente traumatizado hay pequeños programas locales o por así decirlo con los hospitales de referencia de cada una de nuestras bases pero quizá nos faltaba un amplio programa de atención a una patología tan amplia o tan importante como el paciente politraumatizado las maniobras salvadoras que os decía pues sí hacen falta estas es verdad que como nos gusta tanto muchas veces nos pasamos de rosca y estamos más tiempo del debido con ese paciente politraumatizado cuando ya veréis que hay muchas patologías que en la calle le vamos a hacer poco beneficio empleando más tiempo todos sabemos las reglas de oro platino los 10 minutos etcétera no me voy a meter con eso pero sí que es verdad que tenemos que acordarnos y poner los pies en la tierra cuando estamos con un politrauma de decir lo que le voy a hacer le va a beneficiar enormemente o se puede diferir al hospital o incluso más tarde ya en quirófano lo que es importante es que tenemos que hacer una evaluación sistemática de ese paciente es un paciente que requiere nosotros tenemos un solo paciente en nuestras ambulancias medicalizadas en nuestras ambulancias de soporte vital básico tenemos un paciente y nos tenemos que dedicar al 100% a ese paciente tenemos que hacer la excelencia con ese paciente por lo cual es imperdonable que se nos escape nada hay muchas de las lesiones torácicas que vamos a ver que no aparecen inicialmente o no dan la cara inicialmente pero lo vamos a estar viendo constantemente es un paciente solo para nosotros y cualquier cosa que vaya a empeorar cualquier cosa que aparezca durante el camino hasta entregárselo a nuestros compañeros del hospital tiene que ser sospechado tiene que ser tratado si es necesario y tiene que ser comentado en nuestra transferencia del paciente bueno en cuanto a tipos así como un poco de introducción más ya no me voy a parar mucho los conocemos todos son traumatismos abiertos traumatismos cerrados sabemos los mecanismos todos hemos tratado seguramente los que estamos aquí en este foro este tipo de pacientes por lo cual no me voy a meter con eso sí recordar que uno de cada cuatro pacientes de los politraumatizados se van a morir por un trauma torácico y hay muchos otros hasta un 80% incluso que se mueren de otras causas de los traumatismos múltiples pero que también está implicado el traumatismo torácico implica la B claro que implica la B yo a los residentes que han pasado por mis manos tanto de enfermería como de médicos incluso los alumnos de técnicos siempre les recuerdo cuando manejamos a los pacientes politraumatizados los que llevamos muchos años haciéndolos sobre todo en la calle y al día siguiente de la guardia en el desayuno decimos o nos quedamos con mal cuerpo porque hemos tenido un politrauma que no nos ha gustado normalmente es que no hemos hecho las cosas bien es decir no hemos hecho la A la B la C la D es decir no hemos sido ordenados y si repasamos casi siempre pasa por este motivo es muy importante que seamos muy sistemáticos muy metódicos y concretamente en el trauma torácico estamos en la B es decir en todos los protocolos de trauma seguramente de todas las comunidades autónomas de todos los que estáis aquí representados habrá un manejo del paciente politraumatizado que empezará por la A y si no pasamos a la B y en la B es donde van a estar recogidas casi todas las patologías o la clínica derivada de un traumatismo torácico también la C como ya veremos pero casi siempre entonces la B signos claros lo he puesto en un interrogante bueno signos claros es lo que os decía antes algunos sí otros son comunes a cualquier tipo de traumatismo torácico sin saber exactamente cuál va a ser el motivo de ese traumatismo torácico aparecerán pues la disnea la taquimnea la cianosis la sudoración la ansiedad típica del paciente grave la taquicardia un montón de cosas que hemos visto un montón de veces vale bueno los traumatismos torácicos como os decía está implicado el tema del proceso respiratorio aparte del circulatorio como ya veremos con los emotoras y eso pero se va a producir hipoxia se va a producir hipercabnia hipoxia porque muchas veces son pacientes politraumatizados con hipovolemia una hipovolemia que hace que llegue menos oxígeno que los glóbulos rojos estén menos oxigenados y por otra parte una hipercabnia evidentemente por el que el paciente normalmente respira menos respira menos le duele está limitado por sus lesiones intratorácicas y por lo tanto respira menos todo eso tiene una consecuencia en el paciente que es la acidosis que se produce en las células ya que llegan la sangre mucho menos oxigenada y hace una acidosis metabólica como consecuencia de ese traumatismo torácico hay que tener todo este pensamiento en nuestras cabezas aunque estemos pues en la calle estemos en nuestras ambulancias estemos en ese edificio donde se ha precipitado el paciente que estemos tratando tenemos que tener todas estas cosas pensando en cómo vamos a tratar ese paciente de forma genérica lo que os decía al principio es decir vamos a hablar de lo que es traumatismo torácico se puede lesionar todo esto se puede lesionar lo que es el continente es decir lo que son las costillas se puede lesionar los músculos intercostales el esternón las clavículas pero también se puede lesionar todo lo que está dentro muchas veces incluso como consecuencia de las lesiones iniciales de lo que es la caja torácica de las lesiones en costillas en el esternón en las clavículas provocan luego lesiones secundarias como consecuencia de ese traumatismo inicial en lo que son las vísceras que tenemos en el interior de la caja torácica el interior de la caja torácica en el que recordarlo tenemos los pulmones es una de las cosas que más nos preocupa tenemos también el corazón tenemos a nivel mediastínico aparte del corazón pues los grandes vasos el esófago la tráquea los bronquios tenemos un montón de cosas que se pueden lesionar con esos traumatismos torácicos y por eso os decía que es muy difícil es muy difícil poder hablar en este corto espacio de tiempo de todo y cada una de ellas de manera concisa de cómo lo vamos a tratar cómo vamos a hacer con ese tipo de pacientes y quizás nos vamos a quedar con la parte general del tratamiento más o menos y nos adaptaciones en cada una de las lesiones más importantes o que más gravedad van a suponer para el paciente que estamos tratando la estadística dice eso que de pared torácica es el 50% lo que son fracturas costales el toraz inestable la fractura external las lesiones pulmonares el 25% muchas veces pasan desapercibidas estas hay que contarlas cuando transferimos al paciente es decir la biomecánica del trauma cómo nos hemos encontrado a ese paciente cómo han ocurrido las lesiones que aparentemente tiene exteriores en el paciente eso hay que contárselo a nuestros compañeros de la emergencia hospitalaria a nuestros compañeros de la UCI a quien transfiramos dependiendo de cada hospital al que sea vuestro de referencia hay que contarle detalladamente esto y hay que contarle no solamente contárselo sino dejarlo registrado por escrito porque sí que es verdad que en el momento de transferencia le contamos tantas cosas a la gente que a los dos minutos se han olvidado de todo eso nos pasa yo he trabajado mucho tiempo en urgencias hospitalarias antes de pasarme aquí después de la residencia claramente está y notas eso tú cuando llegas con tu paciente que te sientes el más importante y tu paciente para ti es el más importante y llegas allí y aparece un montón de gente en la sala de críticos del hospital porque ya has avisado de que llevas un politrauma y está pues el señor ucista está el señor de urgencias está a veces el traumatólogo está un montón de gente que no conoces otro sí y todo el mundo te pregunta lo mismo y después de contarlo como cinco o seis veces nadie sabe nada exactamente de lo que le ha pasado al paciente y unos se los cuentan a los otros por eso es bueno dejarlo por escrito a mí me ha pasado imagino que a vosotros muchas veces que ya luego cuando estás de regreso en tu base te llama el de intensivos y te dice oye Flores que tengo aquí un paciente que has traído tú por la tarde y como no te entiendo la letra ¿qué es lo que le ha pasado exactamente? porque en urgencias me han contado algo pero no se lo sabían todo y tú dices joder pero si se lo he contado ya a cuatro personas por eso es importante dejarlo por escrito para estas lesiones que ya os digo que no aparecen inicialmente y que van a aparecer después y que la gente que está observándolo constantemente nuestros compañeros de intensivos que los tienen monitorizados van a estar alerta como bien decía de cosas que van a aparecer aunque no esté en shock sí que va a estar en shock porque sabe cuáles son las lesiones iniciales y porque sabe cuál es el mecanismo del trauma bueno más cosas lesiones cardiovasculares como la conducción aórtica la conducción entonces a nivel del corazón el taponamiento cardíaco que tanto miedo nos da y otras cosas como la ruptura esofágica o lesiones diafragmáticas ya mucho menos frecuentes ¿no? es importante hacer una análisis detallada eso está claro nosotros en nuestro medio extrahospitalario no tenemos pruebas complementarias siempre digo que nosotros tenemos que ser más clínicos y perdonadme los que trabajáis en hospitalaria que los propios de hospital porque tenemos poquitas cosas trabajamos con pocos medios tenemos que ser más clínicos tenemos que ser rápidos en la toma de decisiones todos ya digo tanto los técnicos como los enfermeros que habrá que aquí enfermeros que trabajéis en sanitarizadas como los que trabajáis conjuntamente con nosotros en nuestras unidades móviles avanzadas todos somos mucho más clínicos somos más ágiles en el manejo del paciente vemos cosas que a veces en el hospital no veías cuando nosotros hemos trabajado en el hospital porque tienes otros medios porque estás más tranquilo y aquí tienes que estar alerta y adelantarte a muchas otras cosas es muy importante la anamnesis ver la biomecánica del trauma como os decía saber antecedentes si el paciente está consciente y podemos sacarla no es lo mismo que sea un EPO la edad que tenga que tenga un hitus previo que tenga déficits neurológicos todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuáles van a ser las consecuencias de su traumatismo inicial lo que hablamos siempre es decir la inspección la palpación la percusión la auscultación todo esto que hacemos nosotros en la calle que se debería de hacer son pocas de las armas que nosotros tenemos y que nosotros seguimos utilizando inspección a mí me sorprendía con nosotros aparte de los residentes luego hay muchos adjuntos de esos residentes que piden esa rotación que su centro docente les permite hacer al año y la hacen en nuestras unidades medicalizadas en nuestras unidades de soporte vital avanzado y la gente que trabaja sobre todo en atención primaria o incluso en hospitales a veces se sorprendía porque oye desnudáis a todos los pacientes pues claro es que nosotros tenemos que desnudarlos para verlos por supuestísimo a estos pero casi todos los pacientes que caen en nuestras unidades de soporte vital avanzado los desnudamos para poder explorarlos para poder verlos para poder evitar que se nos escapen lesiones que en principio no ves evidentemente en un paciente que está vestido ¿no? en la inspección ¿qué vamos a buscar? en la inspección buscamos un montón de cosas buscamos la coloración de la piel si hay asimetrías si hay deformidades si hay heridas abiertas un montón de cosas palpamos también lo tocamos a los pacientes hay que tocarlos ¿vale? hay que buscar fracturas costales hay que buscar deformidades hay que buscar puntos dolorosos hay que buscar crepitantes un montón enfisema un montón de cosas la percusión bueno la percusión así así trabajamos en un medio con ruido difícil de conseguir que la percusión dé algún dato pero la podemos hacer hay que diferenciar si hay matidez si hay timpanismo en algunos casos no os puede aportar sobre todo ya cuando son patologías ya más graves o más desarrolladas más evolucionadas no digo en el tiempo pero sí en cuantía por ejemplo de sangre o de aire que esté dentro de setoras la ocultación lo mismo y luego lo que sí siempre unas pequeñas constantes inicialmente en el momento inicial del contacto inicial cuando es ahí las constantes son pocas y casi siempre son pues medidas de pulso cosas que puedas hacer luego habrá que meterse ya con tensiones arteriales y otra serie de cosas pulsiosimetría monitorización de tocarriográfica posubestísimos son pacientes graves y lo que sí lo he puesto en mayúsculas y voy a incidir siempre la analgesia mucha analgésica mucha analgesia el paciente que es politraumatizado no tiene por qué pasar dolor tenemos que ser agresivos en el tratamiento con los pacientes que necesitan que seamos agresivos con ellos y por lo tanto la analgesia es fundamental no podemos escatimar nuestro querido fentanés nuestro querido Mirazolán que acompaña a veces a ese fentanés vale y que ayuda a que vayan los pacientes más cómodos en el transporte y que respiren mejor y que se beneficien de ese tratamiento inicial compromiso vital los voy a ir viendo uno por uno por lo cual vamos a desarrollarlos vale fracturas costales bueno cuando vamos a un politrauma cuando vamos a un politrauma todos sabemos muy claramente lo que tenemos que hacer con el paciente cuando es un traumatismo cráneo encefálico como decía el doctor Domínguez vale pues fétolo si tiene un glasgo por debajo de 9 el intubo aviso al centro receptor del traumatismo cráneo encefálico y me lo llevo sin embargo cuando es un trauma torácico siempre nos entran un montón de dudas lo trato no lo trato hasta que se pone muy grave no me atrevo a tratarlo bueno es como hay que ser realmente es un tratamiento comedido lo que os decía debemos de emplear el tiempo necesario y suficiente para el paciente en medicina extrahospitalaria a nosotros en los objetivos que tenemos como médicos nos han limitado el tiempo de atención al trauma extrahospitalario a 20 minutos y nos penalizan por ello yo me acuerdo de no hace mucho ahora unos 4 o 5 meses tuvimos un politrauma muy chulo de una precipitada desde un cuarto piso nosotros volvíamos de hacer un traslado de un progalia de un paciente con un infarto agudo de miocardio y como a 20 minutos nos alertan de este caso mandan inicialmente una ambulancia de soporte vital básico con los médicos y enfermeros de la zona que estaban en su consultorio de mañana y que los hacen salir a este paciente que lógicamente es un paciente enorme para ellos como podía ser para mí sentarme en su consulta a pasar la consulta de la mañana cuando llegamos el paciente la verdad es que era un paciente que tenía de todo era un politraumatizado era una señora que se había intentado suicidar y era un politraumatizado una polifracturada sin posibilidad ninguna de vía se le cogieron dos vías intraóseas con fracturas de todo abiertas y cerradas con un traumatismo craneal un traumatismo torácico bilateral con fractura de pelvis abiertas de extremidades superiores e inferiores y allí nos pusimos a trabajar allí nos pusimos a trabajar con dos tubos de toras emonemotoras intubación un montón de cosas y cuando nos dimos cuenta pues nos venían los 45 minutos de tratamiento de ese paciente por eso digo que es difícil a veces cuando tienes que hacer muchas cosas meterte en esos 20 minutos que nos piden pero sí que es verdad lo que os decía e insisto que hay cosas que se deben de dejar después para el hospital las fracturas costales que es lo más frecuente en un traumatismo torácico bueno pues todas las conocemos son muy dolorosas las consecuencias de las fracturas costales pueden ser desde nada a muchas cosas es decir simplemente la fractura costal dolorosa que conocemos habitualmente de una a dos depende también de la cuantía de fracturas costales sabemos que cuanto más altas pues más riesgo hay de que tenga algo por debajo que empeore el estadio del paciente fracturas costales de primera, segunda incluso tercera costilla como están muy protegidas son cortitas y difíciles de fracturar si las encontramos fracturadas hemos de pensar uy cuidado que evidentemente va a ser de alta energía y como consecuencia de eso puede haber pasado muchas cosas debajo se puede haber roto vía aérea se puede haber roto la aorta se puede haber roto más cosas que sí que son importantes y que son muy graves para la valoración de ese paciente vale las más frecuentes las más expuestas lógicamente entre el tercer y el octavo guardos costales sobre todo a nivel lateral vale y sobre todo en esos casos aparecen asociadas si es que se asocian no solamente lo que es fracturas a veces a eumotoras o neumotoras a veces menores ¿no? por debajo de esa por debajo de la octava costilla normalmente también se pueden asociar con lesiones viscerales lesiones viscerales de las vísceras que tengamos derechas e izquierdas es decir el hígado el bazo los riñones incluso a nivel entonces esofágico etcétera etcétera bueno tardan un tiempo en estabilizarse tardan hasta seis semanas en formar el callo y es de difícil valoración extra hospitalaria ya lo digo lo que tenemos que hacer una palpación cariñosa con el paciente sin provocar demasiado dolor buscando esos puntos dolorosos que nos va a decir perfectamente donde encontramos esa simetría esa discontinuidad a nivel costal y vemos exactamente cuáles son los puntos que podemos pensar en que existe una fractura costal tratamiento analgesia insisto una vez más tratamiento analgesia apoyo respiratorio hay que ministrar oxígeno el paciente le va a doler respira más superficialmente hipoventila por lo cual tenemos que darle un aire respirado más enriquecido que el normal le tenemos que dar analgesia y bueno luego la inmovilización y esas cosas que están ahora en entredicho no se aplican vendajes compresivos podemos inmovilizarlo si queréis para que el paciente no se mueva simplemente con su propio brazo pero no aplicando vendajes compresivos que lo que van a limitar es la capacidad de respiración que ya la va a tener limitada por el propio dolor y por las fracturas costales vigilancia siempre vigilancia siempre lo voy a decir siempre bueno el toras inestable el toras inestable ya nos preocupa más es cuando existen dos fracturas en dos o más costillas consecutivas y por lo tanto hay una parte de la pared torácica que pierde esa capacidad de hacer los movimientos de inspiración y expiración con el resto de la pared torácica en el principio dependiendo de la musculatura de cada persona también son difíciles de diagnosticar porque a veces los músculos soportan durante un tiempo el poder mantener esa simetría con el resto de la pared torácica cuando esos músculos se agotan entonces sí que lo podemos empezar a ver ocurre esa respiración que nosotros vemos del tórax el bolet costal que un trozo hace al revés que el resto del tórax cuando se tiene que expandir se mete para adentro y cuando se tiene que meter para adentro sale hacia afuera tratamiento lo mismo tratamiento vigilancia intensiva el tratamiento analgesia el tratamiento fluidoterapia pensar también en estos casos que a veces asocian a contusiones pulmonares por debajo de las mismas esa vigilancia intensiva hay que pensar si existe esa contusión esa contusión esperada restringir también la cantidad de líquidos las contusiones pulmonares que ya veremos posteriormente aparecen con líquido intersticial líquido alveolar por lo cual contenidos en cuanto a líquidos ya decían anteriormente lo que estamos hablando siempre en el politrauma no más de 90 de sistólica es el objetivo que tenemos que conseguir no hay que ponerlos con unas tensiones ideales ni mucho menos ¿vale? tenemos que tener siempre cuidado con eso tenemos que tener también cuidado con el frío que siempre lo digo y me había olvidado el frío que es el gran enemigo de los politraumas y también el enemigo de los traumas torácicos ¿vale? estos pacientes tienen que estar calentitos acordaos que desencadena la cascada de la coagulación produce más sangrados produce empeoramiento acidosis etc entonces tenemos que tener cuidado con el frío en estos pacientes que estamos trabajando en la calle ¿vale? en el toras inestable nos vamos a encontrar estas cuatro cosas que son las que hacen que empeore el paciente lo que os decía ya anteriormente la contusión pulmonar el paciente también tiene dolor hay que tratarlo lo tratamos con analgesia como decíamos aumenta el trabajo respiratorio de ese paciente por lo cual cuanto más analgesiado esté cuanto más tranquilo esté más va a poder respirar y por lo tanto el trabajo será menor y luego disminuye la capacidad vital eso no lo podemos evitar lo que sí tenemos que hacer observación apoyo ventilatorio como os decía pero en algún caso en algún caso podemos tener la necesidad de llegar a una intubación oro-traqueal por una disminución de lo que es la capacidad respiratoria del paciente por un agotamiento y tener que hacer ventilación mecánica hasta el traslado al paciente hasta el hospital con respecto a esto y los politraumas y el otro día ya que pasó esta semana todavía con respecto a los que trabajáis en unidades de soporte vital básico y que atendéis mucho politrauma por supuestísimo sobre todo los que sois técnicos en emergencias sanitarias siempre tenéis que estar muy alerta también con estas cosas tenéis que ser también grandes valoradores de signos de este tipo y llamar a las unidades avanzadas cuando sea necesario por eso son pacientes que muchas veces se benefician simplemente con un poco de analgesia y por lo tanto es bueno llevarlos al hospital en las condiciones ideales de nada vale decir bueno estoy a 5 o 10 minutos del hospital a lo mejor merece la pena que estemos al final a 14 y que el paciente vaya con analgesia y esperar esos 4 minutos más a que llegue a alguien que pueda administrar esa analgesia la contusión pulmonar lo que os decía la contusión pulmonar tiene un índice de mortalidad también importante a veces aparecen al principio a veces aparecen en diferido cuando están en las unidades de intensivos durante esas primeras semanas vale están casi siempre referidos a traumatismos de gran intensidad acordaos que os decía cuando aparece ese bolet costal que suelen ser por gran intensidad con muchos ges aparecen estas contusiones pulmonares que se asocian a ese toras inestable a esas fracturas costales iniciales la clínica es la de que aparece en muchas de las patologías que se dan como consecuencia del trauma torácico insuficiencia respiratoria taquínea sudoración ansiedad podemos hacer la perfusión que decíamos anteriormente y encontrarnos entonces con matidez tenemos que pensar siempre en esos mecanismos lesionales y transmitirlos insisto mucho a la gente que está en hospital de cómo ha sido el mecanismo lesional para que ellos los puedan sospechar o estar alerta por lo menos de lo que les va a ocurrir al paciente en los próximos días lo que os decía también antes líquidos con prudencia líquidos con prudencia porque todas aquellas contusiones pulmonares o todos aquellos traumatismos torácicos que desarrollan contusión pulmonar o alguna otra patología con líquido a nivel intersticial a nivel alveolar si yo lo meto en el demagudo de pulmón si le aporto muchos líquidos voy a empeorar mucho el cuadro por lo cual ser contenidos con los líquidos normalmente yo en mi ambulancia casi siempre que trabajamos con líquidos aparte de ser contenidos de buscar esa diana que decíamos de los nueve de sistólicas de tener cuidado con los traumatismos torácicos en no pasarnos se lo damos caliente por lo que os decía también anteriormente son líquidos que el paciente va muchas veces a necesitar durante la resucitación una gran cantidad de líquidos por lo cual iniciamos con líquidos calientes que van a hacer que el paciente no se enfríe demasiado damos oxígeno hacemos en algunos casos ventilación mecánica no invasiva que viene bien cuando hay ese líquido intersticial y a veces necesitamos intubación orotraqueal bueno son signos entonces que veis en las radiografías que no me estoy parando de contusiones pulmonares en este caso y ya nos vamos con los nemotoras los nemotoras que son lo que más nos gusta de los traumatismos torácicos porque son los que sabemos que tenemos que resolver es decir son lo que siempre nos enseñaban en los primeros cursos bueno mañana hay mesas de nuestros compañeros de formación del grupo de simulación de SEMES una parte muy importante del manejo de trauma es el entrenamiento y ahora mismo en el momento en el que estamos de nuestro siglo no tenemos perdón ninguno en no tener un entrenamiento real en simulación de manejo de técnicas en los pacientes politraumatizados vale todos deberíamos por mucha experiencia que tengamos hacer una formación simulada que forme parte de nuestro trabajo lo discutía con compañeros que llevan trabajando conmigo un montón de tiempo yo hago paradas desde hace no sé cuánto da igual está bien de vez en cuando por lo menos una vez al año que tú te veas como haces tus paradas y la simulación en ese aspecto nos ha venido a dar una luz de decir vale no solamente son los cursos de soporte vital avanzado no solamente son los cursos de técnicas en trauma con aquellos cerditos que hacíamos todos cuando empezamos estos cursos sino que ahora podemos ver lo que hacemos nos vamos a criticar vamos a criticar siempre de forma constructiva y podemos ver qué bien lo estamos haciendo o si hemos perdido o si hay cosas que hay que mejorar voy a adelantar cosas ya que se me ha acabado el tiempo entonces bueno neumotoras a tensión que lo conocemos todos hay que resolverlo siempre en el punto en el que se produce sobre todo cuando evidentemente lo sospechamos y clínicamente da la cara a veces no da la cara es un neumotoras simple que inicialmente va y al final se acaba en un neumotoras a tensión cuidado con la ventilación mecánica en los neumotoras simples a veces de forma difícil de prever los convertimos en neumotoras a tensión pero hay que estar prevenidos para resolverlos de forma inmediata porque comprometemos la vida del paciente y sabéis que se paran y luego la liamos y es una de las causas que todos conocemos de parada y en este caso yatrogénica dispositivos múltiples lo de la aguja que yo creo que ya debería de pasar un poco a la historia y si tenemos ya dispositivos mejores porque las agujas ahora ya hay estudios que dicen que si no son suficientemente largas y el calibre y no sé qué bueno tenemos dispositivos estupendos que no tenemos que andar inventando ni el dedo de guante ni la aguja de la boca del 14 ni cosas raras de esas que hemos desde siempre enseñado en nuestros cursos hay que ir pues evolucionando lo mismo con el neumotoras abierto es lo mismo de siempre tenemos dispositivos aquí que lo hacen mucho mejor que aquellas vendas que aquellas perdón gasas con vaseline aquellos parches que hacíamos lo importante es dejarlo abierto por uno de los lados tenemos que evitar que el aire siga entrando y tenemos que permitir que el aire salga vigilancia constante hay que a veces quitar el parche y volver otra vez a drenar ese neumotoras es importante vigilancia estrecha del paciente durante el traslado fracturas externales bueno os acordáis de la patada esa del mundial pues fracturas externales son siempre de alta energía si se rompe alguien el esternón cuidado la alta energía provoca que debajo está el corazón contusión pulmonar casi segura contusión perdón cardíaca casi segura y habrá que estar entonces muy atentos la contusión cardíaca el problema que tiene es que muchas veces ese pericardio que rodea al corazón se va a llenar de líquido tiene poca capacidad 200-300 mililitros rápidamente pierde la capacidad de bombear sangre al resto del corazón disminuye los retornos venosos disminuye el gasto cardíaco el paciente va a estar en shock ¿cómo lo tratamos? lo tratamos con cuidado con cariño diciendo nos vamos al hospital corriendo lo sospechamos vale perfecto que el paciente se pone muy malito pues habrá que pensar yo siempre digo en la tronada de pararse a pinchar el pericardio bueno pues a veces sí ahora con la introducción y yo creo que tiene que estar como bien decías tú en todos los protocolos de trauma la ecografía en esta hospitalaria pues sí que la podríamos guiar con ecografía vale ya no solamente aquellas guías electrocardiográficas que decíamos no sé si estoy dentro del corazón si la sangre que saco es de pericardio es de dentro del corazón de una cavidad ahora con la guía ecográfica deberíamos de ser capaces de tratar y de solucionar un taponamiento cardíaco que necesita que lo tratemos en esta hospitalaria ya digo que en principio el diagnóstico la sospecha cuando el paciente todavía está aceptablemente bien entre comillas es llevarlo al hospital vale pero si entre medias tenemos que pararnos porque se pone muy malito pues deberíamos de ser capaces de solucionarlo L-motoras es la C aparte de la B no me voy a parar ya más con él que voy muy pasado ya de tiempo vale todos lo sabemos L-motoras nos da también mucho miedo a veces hay que tratarlo el tubo de toras es la solución no queda otra historia hay que hacer apoyo respiratorio mientras el paciente está moderadamente grave cuando se pone muy malito pues habrá que empezar a utilizar las técnicas que ya os digo deberíamos de tener todos súper entrenadas como decía un compañero mío de formación nosotros estamos acostumbrados a siempre jugar como los futbolistas que entrenan y juegan una vez nosotros hacemos al revés jugamos todos los días y entrenamos casi nunca pues deberíamos de cambiar esa filosofía entrenar mucho sobre todo técnicas para los politraumas que lo van a agradecer y no que resulta que el día que tienen neumotoras es la primera vez que pincho un neumotoras de verdad y utilizarlo cuando ya lo sabemos hacer perfectamente roturas aórticas casi siempre mortales por cizallamiento desaceleración sabéis que la aorta descendente está firmemente unida a lo que es la columna vertebral por lo cual cuando tenemos una desaceleración brusca el corazón y el callado siguen hacia adelante y acaban rompiendo desanguinación muerte casi segura en el 80% de los casos y en algunos casos queda contenido por la capa que rodea la aorta y puede llegar al hospital comentarlo al hospital porque a veces puede tener solución ya no me meto más con esto y nada más pues nada muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Flores me tiran de la oreja y me dicen que solo cinco minutos de pregunta que yo creo que habría para hacer muchas preguntas aquí ¿no? así que cuando queráis empezamos y perdón por allí son agentes por baja energía y no me ha quedado muy claro si lo has comentado es que yo no me he enterado si correcto no le he comentado lo que decía por el tiempo que premiaba pero en efecto son es la última la pregunta del medio había tres preguntas o había tres recuadros del medio hablaban de baja energía y luego hay un recuadro a la derecha que pone en estas situaciones siempre es y siempre y hablaba de alta energía más de 100 metros por hora caída de más de 5 metros vale gracias la última ese es el micro vale buenas tardes es una pregunta también para juan antonio ha señalado que el tablero espinal se debe quitar para el transporte que supongo que viene especificado en la guía a que te refieres también en esa guía habla de la camilla de cuchara o eso ha sido una aportación vale ha sido en efecto no habla de la camilla de cuchara pero sé que es una aportación que es por lógica la camilla de cuchara es un elemento de traspaso de paciente no de inmodización y entonces el transporte además la camilla de cuchara bueno si ves la biografía de la misma que es camilla de cuchara tijera para facilitar su extracción simbolizar al paciente por lo cual si lo lleva su cucho de vacío estamos dando un mejor transporte sobre que sobre la camilla de cuchara bueno lamentándolo damos por concluida la mesa para pasar a la siguiente muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.